Cada estación de tren contaba con carteleras accesibles al público. En estas se anunciaban los itinerarios, horarios, tarifas del ferrocarril, cartelera del primer cuarto de siglo. Ahí está. Cuando iban para la Unión, Hualpirique, Pilón, Marquirri, El Portillo, Conejo, Solomega, El Carmen. Ahí, sucesivamente. Ahí estaba, valía. Ahí dice, ¿ves? Se iba para el papalón. Dice que costaba $2.70. Ahí está, ¿ves? $2.70 costaba. ¿Ven? Esta era la vitrina donde la gente se informaba. Era, hey, vamos a ver el Twitter, decía. Vamos. Y aquí venían llaves. Y si querían dejar un mensajito, lo tenían que pegar aquí, ¿ves? Aviso, dice. Niños menores de 3 años acompañados por parientes o cuidadores viajarán gratis con tal de que no ocupen el asiento. De 3 a 10 años pagan medio pasaje. Y los mayores de 10 años, si ya pagan su pasaje, dice. ¡Dato! Ahí tenemos. Están los otros precios, que eran más pequeños. Papeles, documentos de aquella época. Dice, en este documento dice. San Salvador, 28 de noviembre de 1977. Señor Manuel de Jesús Palacios, agente de estación Soyapango. Me permito comunicarle que para cubrir necesidades del servicio a partir del día 1 de diciembre, próximo a su descanso, semanal se modifica en la siguiente forma. Sábado, 4 horas. Y domingo, 8 horas. ¡No, hijo de mí! Lo hicieron trabajar a don, ahí a don, a don, a don Meme, a don Manuel Palacios. Ahí estamos. Comenzando con otro video. Comenzando con otro video, ¿qué tenemos por aquí? Por favor de no tocar, dice. Ahí no tocar, ahí que es prohibido tocar. Wink, 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 wink. Y la alarma se activa, wow. ¿Qué es esto, qué es esto? Ah, son como para... ¡Ah, si es una caja fuerte! ¡Ah, si es una caja fuerte para meter! Ahí se metían documentos, archivos importantes. ¿Verdad? Vamos a ver, vamos a seguir viendo por aquí. ¿Qué tenemos? Ah, esto es... ¿Qué es esto? Palanca o Diablo, dice. Palanca o Diablo. Eran utilizados para levantar cargas pesadas. Generalmente, barriles, todas las cargas eran movilizadas por la fuerza humana, dice. Ahí tenemos, cargador. Y la carretilla también. Tenía su llantía, se levantaba algo y sí. ¿Y la carreta? Esta carreta en los vagones y en las estaciones de agencias se contaban con equipos para movilizar las cargas. Existían varios tipos de carreta. Y la que aquí presentamos era utilizada para cargar productos y granos, dice. Ahí tenemos, ahí tenemos. Ahí tenemos al fondo la muchacha que también anda explicando bastante. Pero, este... A veces se tarda su ratito ahí. Y pues nosotros tenemos... ¡Ey! Aquí está un... Vamos a poner un WhatsApp. Le voy a poner un WhatsApp ahorita al canal de Tocho Morocho. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? Hola, hola. De Tocho Morocho, ¿cómo estamos? Suscríbanse, por favor. Suscríbanse al canal de Tocho Morocho. Ahí tenemos. Este es el más nuevo. Este ya es el iPhone. El iPhone 7, creo que era. Este. Tenemos este otro por aquí también. No sé cuál será más viejo. Todos están viejos. Va. Dice. Va. Dice. Estos teléfonos estaban instalados en las estaciones de agencia, edificios y departamentos de vías estructuras, dice. Eran utilizados para comunicarse con el despacho de trenes y utilizados por coporales de vía y conductores del ferrocarril. Puchira. 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 Esto es una pananquita. Tenía ahí, ve. Esto sí es bonito. Esto sí es bonito. ¿Esto qué es? Ah, esta es una construcción de madera con lámina. Este. Ah, esto quizás es un... Uh. Esta mesa y los implementos aquí expuestos eran el equipo que utilizaban los telegrafistas, cuya misión era establecer la comunicación de los conductores y despachos de trenes. Primer cuarto de siglo. Dato importante. Telegrafista. Ahí le vamos a meter unos efectos. Telegrafo. Jamás en mi vida. Si no hubiera venido aquí, no hubiera conocido esto. Eso no sé qué es. ¿Para qué era? No sé. Pero aquí está el telégrafo. Aquella puntita que está aquí. Es donde le peticaban. Y ahí es a ver cómo... Cómo sabían qué es lo que decían en el otro lado, hermano. Ahí estamos. Vamos a seguir con el video. Vamos un poquito ya adentrito. Miren este carro. Vean, una bicicleta. Una bicicleta. Pero esto nunca lo había visto yo. ¡Wow! Señal para precaución de bandera, dice. Estas banderas eran colocadas... Señal de bandera. ¿Cuál es la bandera? Ah, esto. No, pero era... Era un teléfono también. Ah, la señal de bandera. Se refiere a esto, ve. Ah, está hablando de la bandera. Bueno. Vamos a explicarles entonces ahorita. Señal para precaución de bandera, dice. Estas banderas, dice. Estas banderas eran colocadas a unos 50 metros del lugar donde se estaban realizando trabajos de reparación y mantenimiento de la vía. Si era amarillo, señalaba precaución. Esta. Esta. Señales amarillas, una bandera. Indicaban precaución. La roja indicaba alto total si estaba en un vagón. Señalaba para la presencia de mecánicos, dice. Ahí está. Y esto otro. Y esta bici. Una bici para los rieles. Ja, ja, ja. Ah. Para la vía férrea. Ah, no, hombre. Si este es del telégrafo. Ahí está, ve. Allá pasan los hilos, ve. Allá pasan los hilos, ve. Del telégrafo, creo que es. Wow. Miren esto, ve. Bicicleta de vía, dice. Este aparato, este aparato de tracción humana era utilizado para los celadores de vía para desplazarse sobre los rieles del ferrocarril y realizar las reparaciones en las líneas del telégrafo y teléfono. Fue utilizado en el tramo ferroviario de la empresa norteamericana IRCA. Mima que se extendía desde la unión hasta la frontera con Guatemala. Ah, voy a dar un vueltín en la bici. Sí. Pip, pip, pip. Pip. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos a seguir. Vamos a seguir con el recorrido. Vamos a ir de este lado. Tengo seda. Ahí está un garrafón de agua, quiero ver. ¿Qué es eso? Juela. Una botellita. Es, este, ¿cómo se llama? Una pata, ¿eh? Jijiji. Miren qué gran garrafón. Allí no tiene nada, no tiene ninguna descripción. Bueno. Los teléfonos ya... Ah, estos son otros. Estos son otros teléfonos sin disco marcador, dice. Elaborado en Chicago. Este teléfono fue usado, dice, por los celadores de las estaciones, de agencias. Funcionaba con un auxilio de una operadora central. Teléfono portátil de celador de vía de manufactura norteamericana. Era transportado, era transportado por el celador o responsable que la vía funcionara a la perfección. Era enganchado manualmente a la línea telefónica para hacer sus llamadas. ¿Aló? 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 Ahí tenemos los extintores. Ya existían desde... ¡Uh! Ah, pero este... Este es extintor. Este es... ¡Wow! Extintor de espuma, dice. Todas las estaciones estaban... Espérame, espérame, espérame. Todas las estaciones estaban equipadas con este tipo de extinguidores. Extintores, se llama. El cual debía saberlo utilizar muy bien. Eh... El personal que lo tenía. Por eso se adiestraban para que en alguna emergencia los utilizaran adecuadamente como debía de ser. No, hombre, pero este sí como que sí es cohete. Vamos, que es de las bombas que tiran las... Unos, este... ¿Cómo se llama? Unos aviones. Y esto... Ah, bueno, aquí tenemos a los macizos, ve. Eh... Obreros ferroviarios. Ahí están los obreros ferroviarios. Ahí está el señor. Piquetero. Sacándose algo de los dientes. Está porque acaba de almorzar. Quizás este, este. Y los otros, pues, posando para la foto, va. Para... Ahí sí los han inmortalizado ahí a los... A los tipos esos. Excelente, excelente. Ahí estamos. Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches. Donde quiera que nos estén viendo ahorita este video, pues. Ahí tenemos a Miguel. En 1966. Dice, mixto. Guatemala y panameño. Vaya. Eso nos ha pedido los que están ahí. Saber quién es quién va. Pero ahí está don mixto. Don Guatemala y don panameño. Nos vemos, don panameño. Saludes allá, Panamá. Y esta... Tengo una car... Y esto, ¿qué onditas? ¿Qué onditas? ¿Qué dice aquí? Dice... Porta manguera. Ah, este es el que llevaba la manguera para los incendios. Porta mangueras. Este porta mangueras era utilizado para capacitar a los trabajadores en maniobras antiincendios. Parte de la cultura ferroviaria era estar preparado ante cualquier eventualidad. Ahí está. Pú, chica. Mover este volado quizás era algo yuca. Mira, bien pesada. Ay, y ya están más todavía. Extintores. Este era un extintor, ¿eh? Joder, puya. Este es de los más antiguos todavía. Este tipo, este equipo estaba instalado en las estaciones de agencia. Y eran utilizados generalmente para incidentes de tipo eléctrico. Segunda mitad del siglo. Tan, 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 tan. Y allá está la maciza, ¿ve? Pú, chica. La locomotora. Hola, buenas tardes. Son Sonate. Sitio del niño. ¿Para dónde vamos? Miren esta viga, ¿ve? Esta viga, sí es. Y esta construcción tiene un montón de madera de esa. Ah, pero también le han puesto un riel. Miren. Es madera. Pero también tiene un riel, ¿ve? Le está dando seguridad, fijeza. Sitio del niño, ya llegamos. Sitio del niño. Ahí estamos. Vamos a ver, ¿y esto qué es? Esto como que es parte del motor, quizás, o algo así. Nos vamos a ir quedando por aquí con este otro video, porque está bien interesante todo. Esto no sé qué es. Ni tiene ninguno. Son motos, sí, son parte de los, de los motores de la, de la máquina. Jamás. Esta funcionaba con chip, no, con microchip, creo que funcionaba. Allá ha estado un, allá ha estado un panameño, no, este no es panameño. Este es los inmortalizados. Ahí están los obreros inmortalizados en la foto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que tenemos esos recuerdos. Aquí estaban armando, quizás, aquí estaban armando la línea férrea sobre el, sobre el río Cuaic. Perfecto, hombre. Ando satisfecho. Espero que todos ustedes también, amigos, anden satisfechos aquí con nosotros, haciendo este recorrido. No, hombre. Esto para mí es una maravilla. Esta que es caja también. También, caja para encomiendas, dice, aquí llevaban las encomiendas también. Güell, lacha, ¿quién? ¿Quién iba a sacar algo de ahí? A menos que le fueran a pedir la llave al macizo ahí, vamos. ¿Y esto? Está comodita. Qué onditas. Archivo de madera, dice, el mobiliario de oficina y de las estaciones del principio del siglo. Era mayoritariamente elaborado con madera preciosa. El archivero antiguo. Aquí mostrado parte de las oficinas, dice. Ah, parte de las oficinas. Asientos de coche. Para la comodidad de los pasajeros, había coches de primera y segunda, tercera clase. Con esta categorización, se brindaba una comodidad diferenciada a los pasajeros del ferrocarril. No sentarse. Ahí sí no me voy a sentar porque no va a decir que me esté viendo alguna camarita por ahí. Ah, y esta era la tercera clase. Tercera clase. Ahí está, ve. Esta, ve. Tercera clase. Vamos a parar por aquí el video porque ya.